Un, dos, tres, y... Hace días perdí en alguna cantina La humildad de mi alma más se dice de pena Hoy te intento encontrar, todo bien aunque no te lo veas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tejidas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tejidas las nubes se van pero el sol no regresa ¡Gracias! ¡Gracias!